La falta de lluvias ha provocado que la mayoría de humedales hayan llegado al final del verano prácticamente secos, momento que coincide con la migración de muchas aves. La sequía tanto invernal como estival ha sido muy acusada estos últimos años y aún más este año, lo que ha hecho que el descenso de las aguas haya reducido prácticamente a cero. Estas aves no encuentran el alimento necesario para pasar el verano aquí en sus pasos migratorios. Lagunas como la de Manjavacas en Mota del Cuervo o las lagunas de Villafranca han reducido en un 35% el número de ejemplares respecto a otros años. El hecho de que haya sequía reduce drásticamente el número de animales que hay de forma general en la zona de la laguna. Se ha reducido un 35% aproximadamente el número de especies. La escasez de precipitaciones reduce además la vegetación de la zona, lo que impide a las aves disponer de alimento. Ellos se alimentan de insectos, si no hay agua, pues no hay insectos, si no tienen alimento, pues buscan otras zonas donde puedan alimentarse. Al no haber alba, no proliferan estos insectos, muchas veces imagino mosquitos y otro tipo de invertebrados que si no tienen agua no se desarrollan tampoco. Una sequía que deja a los humedales de la mancha secos y sin vida.